A ver cuántos llegan, ahí va la Olivia. Uno, como están aquí afuera, no les dejen mucho caso. ¿Sani? ¿Sani? ¿Más? No, 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 no. No, 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 no. A ver pues, si no, no te voy a poder cargar. ¿Qué parece? ¡Ahhh! ¡Ere de, está pesado! ¡Ere de, no! Ya ¡Ven pues, ven! ¡Ven! 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 Ya la pago ya Ya